Hola que tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicanagua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Cairo Amador Arrieta, quien desde ya le damos la bienvenida al programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Cairo. Muy buenas, muy buenas. Saludos a Néstor y a la televidencia. Bueno, echamos un recorrido por nuestro planeta, empezamos tal vez en Estados Unidos, que es donde están sonando más las cosas. Hay varias cosas en Estados Unidos, por un lado la enfermedad del presidente Trump, que salió del hospital diciendo ser invencible ante el COVID. Empezaron este lunes las audiencias para la confirmación de la sustituta de la fallecida jueza de la Corte Suprema, Ginsburg, que sería la nominada por el presidente Trump, Amy Coney Barrett. Y está el debate de los vicepresidentes, Camila Harris y el presidente Joe Biden, el vicepresidente Joe Biden, que para todo el mundo fue un mucho mejor debate que el debate presidencial. Bueno, mira, comencemos por el debate. Este, para comenzar, no fue mejor, fue debate para comenzar. Lo otro fue una laraca, fue una distorsión de lo que debería ser un debate. Es más, fíjate de que vos ves el debate que hubo en Bolivia y fue mucho más serio que el debate que hubo en Estados Unidos. Y además, aparte de que cumplió con la forma, el respeto a las partes, etc., etc., tocó mucho fondo. Fue muy sustantivo. Y en medio de todo eso, en el lenguaje corporal, si es que comenzamos por ahí, el gran triunfo fue de Camila Harris. De hecho, en todo fue un triunfo, pero arrasador de Camila Harris. El otro parecía pétreo, parecía una columna, parecía un monumento. Hasta cuando se le posó la mosca en la cabeza, no hizo ningún movimiento, ¿verdad? Ningún apaviento, nada. Sin embargo, además del lenguaje corporal de Camila Harris, sale sobre todo en eso su sonrisa. Su sonrisa como un homenaje al optimismo, ¿verdad? Un gesto de censura, incluso cuando tenía gestos de censura hacia Pence, lo hacía con gracia, con gracia y con dominio, ¿verdad? Y con mucha altura. Fue asertiva, sin ser agresiva. Todo el tiempo con la iniciativa. Le enseñó al mundo, dice Belia Gobaere de Costa Rica, le enseñó al mundo la fuerza de una mujer empoderada. Claro, le ayudó mucho todos los disparates que Trump ha cometido en su política exterior, en su política interior, y específicamente en su relación con... A ver, se nos perdió Cairo brevemente. Hubo ahí un problema con la conectividad. Pero bueno, efectivamente, como decía Cairo, un debate, realmente debate, nada que ver con lo que ocurrió en la semana anterior con el encuentro entre los candidatos republicanos y demócratas, que fue un pleito más que un debate, una cantidad o una sucesión de interrupciones que no dejaron emitir ninguna idea, y luego además acusaciones, acusaciones, acusaciones. Vamos a hacer rápidamente una pausa para poder restablecer la conexión con Cairo. Volvemos en breve, en Adelante Nicaragua, continuamos conversando. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus, logramos restablecer ya rápidamente la comunicación con Cairo. Decíamos sobre el debate, que colaboró mucho en el debate la política de Trump. Uno de los puntos culminantes fue cuando definieron qué es lo económico y lo globalizante, para quién le sirve, etc. Entonces Camila dijo que para Trump que la economía esté bien y que la globalización funcione, va a estar en función de que los amigos millonarios de él le vaya bien y que para lo mismo, para Biden, cuando la economía, la globalización, significa que la gente esté mejor. Ahora bien, de acuerdo a estadísticas proporcionadas, en este caso, por Emilia Covárez de la Nación de Costa Rica, es importante ver que en 2016 el 53% de los votantes eran mujeres y que en medio de todo eso, un buen sector de las mujeres, sobre todo mujeres blancas, no profesionales, etc., votaron por Trump. Esa situación ha variado notablemente. Para este año, para estas elecciones del 2020, el 65% del voto de las mujeres lo proyectan a favor de Biden. No así entra a los hombres, en donde, a pesar de todo lo que ha pasado, conserva cierta ventaja Trump con un 55% versus Biden un 42%. Es decir, si esto fuera básicamente solo votos de hombres, probablemente Trump tendría mucho más ventajas que Biden. Sin embargo, todo apunta a que esta elección, si la gana Biden, va a ser una elección en donde, detrás de ese voto, está el rostro de la mujer. Y también, diría yo, le agregaría a los adultos mayores. Los adultos mayores que, en mayores de 65 años y demás, 52% apoya a Biden. Debo recordar que Hillary Clinton perdió este sector de la población por más de nueve puntos en el 2016. ¿Y qué decir de los afrodescendientes? Hay una proporción mayoritariamente, pero bien consistente, a favor de Biden. Y una minoría, como entre un 8 a un 12%, a favor de Trump. En resumidas cuentas, para terminar con este debate, que fue un debate de altura, que fue un debate con mucho respeto por ambas partes, que se abocaron a temas trascendentales y pertinentes a los Estados Unidos y al mundo. En general, podemos decir que una de las conclusiones de esto, después de escuchar a Camela y demás, es que el reforzamiento que Camela hace del sector afrodescendiente es enorme. El apoyo que Camela hace alrededor de las mujeres es enorme. De forma que esta elección, en cualquiera de los casos, va a ser ganada por ese apoyo de las mujeres, de los afrodescendientes y de los adultos mayores de 65 años. Esos son básicamente los que van a hacer la diferencia. Bueno, hasta la semana pasada, después del debate, la diferencia entre Biden, perdón, con Trump, se mantenía cuando menos en el 7%, la diferencia, cuando menos en el 7%. Y hay algunas encuestadoras que hablan hasta del 12% de diferencia para estas elecciones. Pero como esto no se decide por voto popular, sino por voto del colegio electoral, la diferencia es mucho mayor. Se le están asignando ya casi seguro más de 200 votos electorales al candidato demócrata y apenas 120 algo de votos electorales al presidente Trump, lo que es una diferencia bastante difícil de remontar. Sobre todo a tres semanas. Sí, sí, y pese a que el presidente Trump dice que es inmune al COVID y que él es el único campeón que le puede ganar al COVID. Pero me llama la atención, entre otras cosas, no la interpreto exactamente como una expresión de apoyo, ¿verdad? Sino de preocupación. Ted Cruz dice de que si se abre la economía y todo el mundo está trabajando al día de las elecciones, es muy probable que haya una victoria arrolladora de Trump que implique no solamente ganar la presidencia para los republicanos, sino la mayoría del Senado y de la Casa de Representantes. En caso contrario, dice, que me parece que vamos por ahí, es posible que suceda una noche de sangre y la define en la noche de sangre como perder la presidencia de Estados Unidos, perder la mayoría del Senado y la mayoría de los votos de la Casa de Representantes para aquellos que se están jugando su asiento en estas elecciones. En cualquiera de los casos, Odo señala, el peso va alrededor de Biden. Por eso, precisamente, es que, entre otras cosas, recobra y retoma mayor velocidad la posición del Senado alrededor de la aprobación de la sucesora de la señora Ruth Biden-Ginsburg, que, precisamente, ya está en discusión. Sí, justamente, este lunes empezaron las audiencias con una cantidad de discursos de parte de los representantes de los miembros de la comisión a favor y en contra de aprobar la nominación y, principalmente, jugó mucho en esta primera sesión el tema del Obama Care. incluso había una cantidad de fotografías de personas beneficiadas o afectadas por el Obama Care. Acordate de que el Obama Care, o sea, la extensión de la seguridad social a más de 26 millones de personas, fue uno de los puntos torales alrededor de las elecciones de medio término en donde los demócratas ganaron la casa de representantes. Sí, sí, y supuestamente con la aprobación de la jueza Barrett lograrían los republicanos eliminar el Obama Care. Claro, ahora, en medio de todo eso, otro caso que sucede, voy a aprovechar para hablar de varios, es en el tema de las redes sociales, en el tema de la manipulación de los medios en general. Apareció un spot propagandístico en donde el doctor Foschi, el encargado de la CDC y básicamente la autoridad máxima alrededor de la pandemia, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos sale diciendo de que no se pudo haber tenido un mejor aproximamiento y una mejor acciones que la que Trump ha tenido con este asunto de la pandemia. Pero resulta que el doctor Foschi inmediatamente dijo eso no lo dije o por lo menos no lo dije en ese contexto. Y niega su participación. Le contestan esa es usted y esas son sus palabras y replica sí, soy yo y son mis palabras pero dicha en otro contexto, dicha en marzo del año pasado y referido a una organización de la salud no a la política de Trump. De manera que ese es otro ejemplo de la manipulación de los medios. Que dicho sea de paso se da otra mucho más grave todavía en la India en donde grupos y partidos políticos y demás están en una campaña en las redes diciendo de que el portador del virus en la India son los musulmanes. Es decir atizando con gasolina un fuego de rivalidad étnica que data desde la fundación del Estado Indio y que ya ha tenido y ha sido ocasión de muchos confrontamientos y de mucha muerte. Quizás para terminar en esa partecita un grupo de expertos de comunicación en Londres habla de que ya presentaron a la comisión a la comisión política del parlamento su reporte sobre el Brexit y la influencia que pudo haber tenido Cambridge analítica alrededor de eso. Y fíjate que interesante porque es una forma de admisión ¿no? Niega que haya sido una influencia enorme que hayan tenido técnicas nuevas pero no niega que haya hecho el intento que es lo importante ¿verdad? Dice que no tuvo esas dimensiones que se le dan y tampoco las tuvo en Estados Unidos pero no dice que el intento lo hicieron y que estuvieron presentes y que la intención básicamente era revertir la decisión popular ¿verdad? En Francia igualmente se acaba de se acaba de publicar una un film que se llama Efaz Listoada desagamos la historia deshacemos la historia del viejo continente entendido como una motivación hacia comenzar a pasar a la ofensiva en el control de la big data entre otras cosas por términos comerciales y por términos políticos aquí vale recordar que de nuevo están hablando de regulación de las redes sociales que es muy importante y que parece que en otros lados le tienen mucho miedo como un como 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 un factor de defensa de los derechos individuales del consumidor entre otras cosas y en defensa de la de la del sistema político democrático entre otras porque esto ha servido incluso para reclutar gente de ISIS en su momento de forma que básicamente alrededor de las redes sociales y del uso de manipulación de los medios etcétera etcétera tenemos esos cuatro casos lo que pasa es que en el uso de la de la de la big data mencionando el caso de Inglaterra la manipulación de datos y demás es buena cuando me favorece y es mala cuando no me favorece ¿no? así es como 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 el resto de las el resto de las cosas en la vida así es que fue más o menos lo que pasó en Estados Unidos que la influencia rusa fue buena supuestamente para unos y mala para otros y digo supuestamente porque todavía no se ha logrado demostrar la verdadera influencia rusa no sé si ahora hay influencia china si hay influencia cubana venezolana nicaragüense en las elecciones de los Estados Unidos pero bueno vamos a ver con qué sale lo que es probable es que si pierde hay fraude ¿no? en una elección que ha organizado el mismo presidente Trump así es vamos hacemos pausa regresamos en breve tocamos otros temas tal vez nos vamos ahora un poco más hacia el sur Bolivia y Perú Bolivia tiene elecciones este próximo domingo en Perú las cosas no andan muy bien regresamos en breve seguimos en adelante Nicaragua en Extra Plus originalmente estaban previstas para el 3 de mayo según la convocatoria que habían hecho luego del golpe de estado en Bolivia las elecciones presidenciales que ocurrieron en octubre del año pasado y que finalmente terminaron un golpe de estado contra el presidente Evo Morales que terminan destituyéndolo como no se hicieron el 3 de mayo sobre texto de la pandemia se pasaron para el 17 de mayo luego para el 6 de septiembre y finalmente para este 18 de octubre el candidato del movimiento al socialismo que es el partido del presidente Evo Morales Luis Arce este que fue ministro de economía desde del presidente Morales este es el que tiene en este momento la mayor simpatía de votos según las encuestas anda arriba del 40% mientras su competidor más cercano que es el expresidente Carlos Mesa andaría con poco más del 30% así con ese panorama es que se van a realizar este domingo las elecciones presidenciales finalmente en Bolivia yo creo que has hecho una síntesis bastante buena de todo lo que está pasando en Bolivia a lo que le agrego nada más es el hecho de que en el debate presidencial que hubo que de hecho se pasó Luis Arce no participó participó más bien creo que fue su vice de pedido de Mani lo interesante fue en ese debate como básicamente de varias trincheras se apuntaban no tanto a lo que van a hacer sino a la necesidad de restaurar según ellos el sistema democrático de gobierno las libertades de expresión etc etc conculcadas hace 14 años el señor Armani con la sencillez y la profundidad de la verdad histórica simplemente le dijo ¿y por qué eso no se va hacia 14 años antes? hablemos antes de eso hablemos cuando los indios estábamos sujetos a la bota del patrón a la explotación que no teníamos servicios sociales que no teníamos acceso al trabajo permanente que no teníamos seguro social ¿por qué no hablamos también de esas cosas que y lo dice con cierta ironía me da la impresión también de que son derechos humanos y así con ese modo suave pero duro en el sentido de los argumentos creo que tuvo muy buen desempeño en esta elección como consecuencia de eso hubo una una recomposición de fuerza atendiendo al hecho de que era evidente o ya es más que evidente de que la fuerza arrolladora de estas elecciones en primera vuelta al menos es del más y Luis Arce básicamente está se está haciendo campaña alrededor de qué es lo que va a hacer una vez que ya conviense el gobierno yo creo que ahí se le está adelantando un poquito porque es posible es posible que haya una segunda vuelta y esto puede complicar un poco las cosas pero precisamente para que no haya segunda vuelta y para que el porcentaje de los partidos de centro derecha y derecha extrema tengan una mayor un mayor peso ya se ha decantado la cantidad de candidatos ya la señora presidenta en funciones Yañez renunció ya Kiko Quiroga Toto Quiroga también acaba de renunciar creo que el día de hoy sin embargo entre los dos no alcanzan el 8 al 9% y además una cosa clara en elecciones vos representas un partido vos tenés un porcentaje de supuesto en estas votaciones vos renunciás y no necesariamente ese porcentaje le pasa entero al candidato que queda pero aún así pues aún así a estas alturas con la renuncia de Yañez con la renuncia de de Quiroga no sé qué ha pasado con el pastor creo que no ha renunciado pero el pastor tiene entre un un 5 a un 7 8% de los votos acordate que fue la tercera la tercera fuerza en las elecciones pasadas se dirige todo esto a unas elecciones en donde el sistema político contempla una segunda vuelta habla de que el partido el partido para el partido que triunfe tiene que tener creo que el 45% o más con una distancia también creo que de 5 no estoy claro de eso ahorita sobre el segundo sobre el segundo puesto en cualquiera de los casos se abre la posibilidad y eso es lo que está tirando la derecha a que se dé la 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 posibilidad de una segunda vuelta y en la segunda vuelta como sucedió en todos los lados en Francia etcétera donde ha habido este género de situaciones la segunda vuelta es para echarle la baja al MAS eso estamos claros el MAS sabe eso y sabe que su empoderamiento y su y la y la y la y la necesidad de consolidar su victoria básicamente tiene que darse dentro de la primera vuelta y esto esto nos recuerda la lo que pasó con Evo lo que pasó con Evo y el triste rol de la OEA alrededor de su dictamen en cualquiera de los casos al momento el MAS el movimiento hacia el socialismo es la fuerza que va liderando los movimientos sociales de Bolivia es la fuerza que va que se va perfilando como la ganadora de estas de estas elecciones Sí efectivamente solamente para reforzar algo que decías se tiene que ganar las elecciones con al menos un voto más que la mitad de todos los votos emitidos esa es la forma de ganar en primera vuelta a diferencia de eso con un 40% hay un mínimo del 40% hay un mínimo del 40% pero tiene que haber una diferencia del 10% con el siguiente candidato hubo dos debates uno el 3 de octubre y otro el 4 de octubre en el que Luis Arce no estuvo fue en el del 4 de octubre pero si estuvo Feliciano Mamani pero Feliciano Mamani es candidato por el partido de acción nacional boliviano el vice la fórmula de Luis Arce del movimiento al socialismo es David Choquehuanca entonces solamente para dejar un poquito decidió tanto Quiroga como Luis Arce no participar perdón Camacho Luis Fernando Camacho y Luis Arce fueron los que no participaron en el segundo debate ok eso es en Bolivia vamos a estar pendientes de lo que ocurre este domingo 18 de octubre en Bolivia a ver como terminan las cosas porque es decir si tiene más del 40% Luis Arce y logra más del 10% de diferencia con Mesa no habría necesidad de segunda vuelta en el caso que hubiera necesidad de segunda vuelta al parecer sería un enfrentamiento entre Arce y Mesa nada más ese es el punto por eso es que Mesa está está de alguna manera forzando a la renuncia de todos los que de algunos de todos los que no pueden a estas alturas tener posibilidad de ganar en el caso básicamente de Quiroga y Janet y sin embargo Cairo en las boletas electorales van a estar las fotografías y las casillas de estos que han renunciado aunque no estén participando sí porque ya estaban hechas aunque no estén participando bueno así las cosas en Bolivia pasamos rápidamente a Perú en Perú hay un escándalo nuevo que está moviendo hacia la inestabilidad o que mantienen en inestabilidad a este país y todo en torno al presidente Vizcarra Martín Vizcarra que nuevamente ha sido señalado de recibir sobornos esta vez por un millón de soles que son más o menos 279 mil dólares poco más de 279 mil dólares para favorecer a una empresa mientras era gobernador eso ha vuelto a llevar a la inestabilidad a Perú si recordemos que esta inestabilidad comienza con el presidente Kuczynski ¿verdad? y comienza alrededor de un tema político muy importante que es Fujimori el presidente Kuczynski no tuvo no tenía la mayoría en el parlamento la mayoría del parlamento básicamente estaba controlado en ese momento por el hermano Keika Fujimori los hermanos Fujimori que obligaron de una u otra forma a Kuczynski a renunciar en medio también del escándalo de Odebrecht en Perú pero bueno vino Martín Vizcarra y eso no quiere decir que la elección de Vizcarra como presidente llevó la estabilidad al Perú al contrario aceleró la desestabilidad al punto de que en un momento determinado lo acusan con un impeachment no lo logran votar él disuelve el Congreso vienen nuevas elecciones al Congreso de Perú y tampoco entre la nueva correlación de fuerza Vizcarra está dominando el legislativo tampoco los Fujimoristas de manera que hay una descomposición de la fuerza política en Perú y en medio de todo eso estalla este nuevo escándalo que tampoco logra votar a Vizcarra pero lo desestabiliza aún más y hace de que las posibilidades y las proyecciones de lo que va a ser la A ver se nos está pegando otra vez la conectividad se nos está pegando nuevamente la conectividad Cairo si te parece hacemos una pausa para poder restablecer correctamente todas las conexiones y continuamos conversando yo creo que dejamos ahí el tema de Perú ¿verdad? si si ok vamos pausa entonces regresamos en breve seguimos en adelante Nicaragua este fin de semana hubo dos elecciones al otro lado del planeta en la parte turca de Chipre en la llamada república turca de Chipre del norte en donde no hubo nada para nadie van a tener que irse a una segunda vuelta que podría favorecer al presidente al actual presidente de esa autoproclamada república en Chipre del norte y hubo elecciones también en Tadjiquistán elecciones que favorecieron al presidente con un 90% de aprobación 90% de los votos Gairo interesante primero porque en medio de todo eso Turquía está recapacitando y en términos del conflicto sobre el Mediterráneo que tenía está tratando de regresar a la posición anterior no ejerció la presión ni la influencia que todos creían y se podía ejercer en estas elecciones en Chipre quizás lo haga en esta segunda vuelta la situación entonces está en que existe ese vacío de poder y grandes expectativas alrededor de Chipre porque el partido que gane cualquiera de los casos va a ser determinante para la proyección política de en los próximos años de Turquía hacia esta región del mundo a partir de esas elecciones en Tajikestán el ganó el poder que lo ha tenido desde 1992 o sea estamos hablando de 32 años continuos de ejercer el poder lo ganó además con un 90% cuatro partidos de oposición y al momento parece no pasar nada de igual momento porque esa zona está complicada por un lado está Bielorrusia que Lukashenko por primera vez llamó a dialogar a la oposición sin necesidad de digo sin sin haber sin haber cambiado la 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 represión a las manifestaciones que se continúan sucediendo ya hace más de dos o tres meses pero en Kirquistán también hubieron unas unas elecciones de parlamentaria que todavía no está muy clara la situación y que sí dio lugar a movimientos de protesta importantes ok eso eso en cuanto a elecciones pero ahora en términos religiosos tal vez en Senegal en la república hacia el centro de África en Senegal a ver sería así más o menos hacia el centro de África en Senegal corresponde en esta época una peregrinación anual que en años anteriores ha recibido hasta más de tres millones de personas para mucho esta peregrinación anual de una orden del Islam Sufi podría significar serios problemas dada la pandemia Senegal tiene 15 mil personas afectadas en este momento diagnosticadas y 312 fallecidos según las cifras oficiales y temen que esto pueda estallar con este movimiento de gente parte religiosa primero ¿verdad? esta es una peregrinación a la ciudad santa de Toubo que queda a 120 millas de la capital de Senegal que es Dakar se espera ¿no? 3 millones se esperan 5 millones por lo menos 5 millones fueron los que estuvieron el último año que se dio esto 5 millones que básicamente del Sahel ¿verdad? y esto el gobierno no hizo mucho por no hacerlo por la influencia y el poder que tiene la secta murides la secta islámica del murides que es la que predomina en esta región del mundo hay que señalar que Senegal estaba con buenas notas o sigue estando con buenas notas alrededor del control de la pandemia solo para darte un ejemplo es el el estado de África que tiene test intensivo el 6 de el 6 de octubre por darte un número se hicieron 777 donde solo los 19 salieron pegados con el COVID y aquí se encuentra entonces la 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 el está está alrededor de espectador qué es lo que va a pasar porque aquí hay dos posiciones la primera de ellas es bueno esto va a ser un desastre van a venir 5 mil 5 millones de personas suponiendo que sean tres no hay no va a haber espacio para guardar distancia tampoco van a usar todos máscaras tampoco va a haber agua mucha agua para que se laven todas las manos a cada rato de manera que esto puede ser causa de un segundo de un segundo brote la otra parte dice este de que de alguna manera hay factores especiales en esta parte de la África que hacen de que este básicamente junto con Tanzania y otros países sus niveles de infección están totalmente controlados y que no y que no son y que no son nada alarmantes la Organización Mundial de la Salud trata de explicar esto básicamente con tres bajo tres premisas la primera de ellas es que el 80% dice la OMS de los casos africanos de coronavirus son asintomáticos lo segundo es que los africanos tienden a vivir en lugares abiertos y no y además y tampoco en lugares muy muy pegados unos con el otro de forma que estar expuesto a lugares abiertos y tener espacio en su domicilio los protege enormemente y tercero la población en África es la población más joven que hay en el mundo de manera que una combinación de estos tres factores te puede explicar por qué en ciertos países de África y específicamente en el Senegal la población no está padeciendo tanto de esta epidemia sin embargo dadas las dos corrientes que ya expliqué que se están dando alrededor de la especulación sobre esta este peregrinaje a la ciudad de de Tohul que se llama el Magá el Magal está 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 siendo monitoreado por 5.000 personas 5.000 personas no es mucho cuando tenés tantos millones en dos o tres días pero bueno estamos está siendo monitoreado por 5.000 personas y todas las autoridades de salud del mundo de alguna manera están simplemente viendo qué es lo que va a resultar de esto una prueba de fuego al final de cuenta una prueba de fuego sin duda alguna bueno hacemos pausa hablamos de China al regresar regresamos en breve seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con el doctor Cairo Amador Arrieta en nuestra vuelta alrededor del planeta a través de sus principales hechos China Cairo yo creo que hemos hablado muchísimo sobre China pero no hemos hecho una vinculación directa entre su política exterior y su política interna la tesis de esto es básicamente de que la la agresividad que China está mostrando ante el mundo de su política exterior responde fundamentalmente a sus debilidades en términos de política interna en ese sentido este hay que hay que recordar los elementos de agresividad que estábamos hablando el primero de ellos es este la situación con Australia en el sentido de de que está está políticamente hablando y comercialmente hablando en disputas muy serias con Australia incluyendo se supone círculos de espías descubiertos a favor de China en Australia influencia de China en las elecciones de Australia etcétera lo segundo es el el sector del mar del sur de China que está siendo abastecido por mucha mayor cantidad de armas es más y barcos es más en el Economist de hace dos semanas sale de que ya China en términos de producción de barcos de guerra es ya supera a Estados Unidos y en el y en lo que es la parte del Pacífico China es quien tiene mayor presencia desde ahora en esa zona del mundo lo otro es el patrullaje que se está haciendo alrededor de la isla que tiene en disputa con Japón la isla Sensaku para los japoneses Diayu para los chinos a eso se le agrega el haber enviado aviones de guerra a volar sobre la línea del estrecho de Taiwán que dicho sea de paso obligó a Estados Unidos a un llamado de atención seria la semana pasada a China en el sentido de no provocar incidentes con Taiwán pero también no solamente el asunto de vuelos sino también de barcos que están alrededor del estrecho del estrecho de Taiwán y que y que de alguna manera son elementos que están erosionando las negociaciones que de alguna que se habían alcanzado con Taiwán igualmente recordemos los los puestos la las las confrontaciones fronterizas con la India alrededor del Himalaya que ya tiene ya varios meses y todavía no ha tenido una un final un final un final negociado y a eso le agregamos la parte comercial y la parte específicamente alrededor del 5 del G5 concretamente primero con Canadá que dos señores canadienses que estaban en China lo están acusando de espía y a su vez Canadá no extradita a la señora que hija del dueño de la de Guay que agarraron en Canadá hace un par de meses encima de eso tiene problemas con Inglaterra por dos lados uno por la posición de Inglaterra con relación a Hong Kong donde le está dando ciudadanía a las personas que vivían antes de 1994 o antes del año 2000 en Hong Kong y que lleguen a Inglaterra y por otro la prohibición que tuvo el gobierno de Johnson de no hacer de no permitir a compañías inglesas trabajar con el asunto del G5 también en Inglaterra viendo eso desde esa perspectiva en términos de su política interna tienen no dejan de tener muchísimos problemas uno de ellos es precisamente el COVID-19 que ha sido el mayor test que ha tenido China acerca de la capacidad de gobernabilidad que pueda tener en tiempo de crisis que de hecho sea de paso aparentemente salió muy bien de ese test en el sentido de que lo localizó y que su aparato productivo no sufrió los daños ni sufrió el confinamiento que sus pares en el mundo occidental están sufriendo igualmente alrededor de China la parte de los uigures los famosos centros de entrenamiento para los uigures los uigures es la población de ascendencia musulmana en China que de hecho sea de paso pasan los 4 o 5 millones visto desde la perspectiva de la población total de China no son muchos pero en general 5 millones como que fuera toda Nicaragua por decir algo ¿verdad? y la campaña de corrupción que Jinping tiene ha hecho a estas alturas ha hecho a estas alturas que más de un millón de oficiales del gobierno estén o hayan estado estén en juicio o en prisión un millón de oficiales en donde abarca a miembros del partido comunista e incluso miembros del poliburó del partido otra situación es el control sobre el personal del ejército de liberación de China que tiene en estos momentos básicamente está bajo las manos de Jinping todo esto para decir de que las 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 debilidades internas del sistema aparecen como aparecen como las 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 motivaciones básicamente de gran parte de la política exterior de China es decir se sienten de alguna manera compelidos a mostrar su fuerza de cara al exterior para mantener en el interior una situación de estabilidad y de y de y de control eso hace de que de alguna manera la respuesta del gobierno chino a a esta situación interna sea un poco de expresar cierta preocupación alrededor del del deterioro económico por un lado del deterioro social por el otro y de la situación de la pandemia que pueda tener algún tipo de robote en China en cualquiera de los casos si eso es así en China creo que se puede hacer un paralelismo con lo que está pasando en Estados Unidos con un Trump que se ve decadente con un Trump que las que las encuestas apuntan a que no va a tener mucho apoyo en las próximas elecciones y que de alguna manera se pueda considerar a un Trump arrinconado en un momento en que todavía pueda tener tres cuatro meses en la presidencia de la república aun cuando pierda si porque es decir a ver el cambio de gobierno es hasta en enero no estamos hablando que todavía tiene todo noviembre todo diciembre después de de haber perdido las elecciones si las pierde no dos meses más por lo menos este ahora esto esto de China como deja China frente frente al mundo es decir se está fortaleciendo China a lo interno pero tiene una serie de conflictos a lo externo es decir solamente solamente para mencionar y vos lo tocabas rápidamente el mar de China lo lleva o el problema el mar de China lo lleva a problemas con varios países del sureste asiático especialmente con Vietnam ¿verdad? con quien ya ha tenido ciertos confrontos que tienen y que tienen dentro de la región los mayores niveles de diferencia y además Vietnam es por así decirlo dentro del área el único país de esa área que ha tenido una experiencia de guerra concreta por muchos años ¿verdad? si si por el otro lado con Filipinas también se la juega ¿verdad? porque en medio de esa agresividad de su política exterior tiene un complemento que es una política exterior alrededor de su desarrollo económico y esa es la iniciativa de la la iniciativa del 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 que le llama ¿no? que que hace que hace que se promueva la construcción de infraestructura en los países vecinos en los países vecinos de la de la que se llama el grupo de la en África etcétera y que además no olvidemos que China sigue sigue siendo todavía yo creo que va a seguir por mucho tiempo el socio principal de todos estos países incluyendo Australia que la mencionamos en un primer punto ¿Australia pertenece a la ruta de la seda también? no pero de todas maneras Australia tiene su peso tiene sus relaciones muy fuertes con es uno de los aliados al principio de Estados Unidos ¿verdad? tiene una colonia china muy fuerte ¿y la relación con India que es digamos como el país más fuerte de esa región? El problema con India ahorita está primero en que se está desbordando la parte del control de la pandemia segundo como dije antes la campaña en contra de los islámicos de los musulmanes es totalmente peligrosísima ahí sí es peligrosísimo ahí tienes sangre por medio desde hace muchísimos años y la experiencia de este nuevo de la experiencia de Moody cuando era el gobernador de Hungap también está envuelta en conflictos con los con los islámicos con los musulmanes y no solamente eso sino que además la ley que hicieron hace al principio de este año en donde se concede nacionalidad china a todos menos a los musulmanes que puedan llegar de la región una región que es fundamentalmente musulmana ¿verdad? hace de que las relaciones sean cada vez más tensas y esto que no estamos hablando de su de su proyecto con china en términos del himalaya etcétera ¿verdad? sí sí bueno pero este Pakistán eso 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 te iba a preguntar del proyecto con Pakistán porque ahí eso es digamos como todavía más candente que lo del himalaya porque esto es más viejo que se mueve está en cualquier momento o sea eso es una eso es una caja de póforo ¿verdad? que le podés poner mecha en cualquier momento bueno Cairo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este este lunes muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias también a nuestras amigas amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para usted gracias